Casa muy bonita, tres cuartos, dos baños, dos garajes, piscina en un cuarto de acre, construida en el 2006, piso de cerámica, 168 mil dólares, la piscina tiene tres años de garantía, una piscina nuevecita, cerrada, tiene cuatro luces de cinco colores por la noche, es una casa del 2006, muy nuevecita, está en la ciudad de Lijayacres, a dos horas de Miami, a dos horas de Tampa, a 20 minutos del aeropuerto internacional, a 15 minutos de un super Walmart, a 40 minutos de las playas más bonitas del San Juan de la Florida, es una casa muy bonita, muy nueva, tiene un cuarto de acre, usted le puede poner otro medio acre más, para hacerle medio acre, o un acre si usted quiere, está en una de las ruedas más tranquilas y bonitas del Lijayacres, todos los chorritos, la piscina de colores, también de color, rojo, azul, amarillo, verde, tiene cuatro chorros nuevos, tiene unas escaleras para que usted sube y baje, tiene también masajes internos, muy bonito, muy bonito, muy bonito las internas, y ahora quise cerrarla, carita, muy barata, si está mi plaza, super clarita, muy barata, mirela y háganme un horror, que tiene, gran Gigarar, debería llegar a ser tan grande, de 239-645-67 60 Yu contracept, un celular a la oficina 239-440-4104, estamos a servir la promoción del mes de agosto, esta casa, está dando un regalo de esta casa, llámenos y le explicamos cualquier duda que tenga, cualquier impresión que tenga, le ayudamos a conseguir un préstamo, si no tienen préstamo, un préstamo privado, un préstamo de un banco, llámenos que le asesoramos si usted quiere esta casa. Esta es la sala comedor, piso de cerámica, está pintadita, tiene alarma, tiene como 5 clósetes, todos los electromedios que están en estilo, se da con lavadora, secadora, nevera, microondas, lavaplatos, esta es la pieza principal, también podemos agregarle los pueblos, la computadora, si usted quiere, esta es la pieza principal que tiene vista la piscina, la piscina tiene por la piscina principal o por la sala, tiene dos salidas, muy bonitas, tiene una nave impresionantemente grande, del lado a lado de la casa. La piscina está totalmente cerrada, tiene alarma, tiene la planta de procesamiento del agua, tiene su propia agua, no tiene que gastar agua. La piscina está en forma de 8, es una gigantesca, la casa es totalmente cerrada, tiene su propia planta de tratamiento del agua, la piscina tiene garantía de 3 años, cualquier cosa que le pase a la piscina, el que la fabricó da 3 años de garantía, en los motores, en la piscina, en cualquier cosa que le pase al sistema, le da una garantía de 3 años, esta es la pieza principal, pintada, que tiene un baño gigantesco, con todos los alineos, el baño tiene dos troces gigantes, que le pueden entrar caminando, un troce de hombre, un troce de la mujer, todas las cosas tiene gándica para las personas inválidas, que le puedan, que tiene todos los tubos, para que pueda separar, llegar bien. Aquí está el sanitario, el lavamanos, todos los lavamanos completos, con todos sus accesorios, aquí tenemos los, los, el cuarto principal, y entramos otra vez a la sala principal, esta es la sala principal, viene como 5 ventiladores, la cocina está completamente con todos los electrométicos, están listos, casi nuevos, tiene también lavado y secadora, casi nueva, que se ha utilizado un poquito, solamente 3 o 4 meses se ha utilizado la lavado y secadora. Esta es la segunda pieza, este es el segundo baño, completo, con todos los tubos y las coheas que se necesiten, tiene un piso de cerámica, tiene calentador de agua, tiene todos los tubos para la persona que se pueda mover y se pueda parar. Aquí tenemos la primera habitación, tiene ventilador, tiene luz, tiene ventana, tiene un clóset, aquí está la habitación de la niña, aquí tenemos otro clóset, aquí está la habitación del niño, que también tiene un ventilador, tiene luces, tiene piso bandosa, tiene ventana, tiene un clóset grandísimo, todas las piezas tienen un clóset grandísimo, aquí está la laundry, lavado y secadora, están casi nuevas, la última entera ya está casi nueva, es la lavado y secadora, este es el garaje, que tiene una puerta de salida al otro lado, y tiene, tiene sistema eléctrico para abrir y cerrar. Tienen puertas de salida afuera, usted tiene puertas de salida afuera, aquí tiene un switch para abrir el garaje, aquí estamos abriendo el garaje, tiene garaje para dos carros, y en el parqueo puede poner hasta ocho carros, independientemente, este es la casa por fuera, tiene más de un cuarto de acre, de tierra, tiene una zona verde al frente muy bonita, tiene alarma, toda esta zona verde, impresionante que tiene, puede patear casi ocho o diez carros, puede patear un camión, puede patear un camión por la parte de atrás, es una casa nueva, con techo nuevo, construida en el 2006, esta casa es toda de concreto, pasó las 50 inspecciones que le hicieron a la casa, dámenos a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, muchas gracias. 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 Pero ahora quedó solamente azul, o sea que de color hay también solamente un solo color, sí. Dale, a ver. Ah, mira, verdecita ahí, azulita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!